Bueno, igual que tengo que felicitar a dos personas que se acaban de reunir hoy en el plató Vuelven a la carga, están conmigo Luz Negrillo y Juan Malinde Buenas tardes, bienvenidos Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que vino, que vino, os vio muy bien Sí, sí, ya con colorcillo de verano Eso sí el maquillaje que nos ha hecho Ah, bueno, seguro, seguro Pues muy contento, muy muy contento de volver de nuevo a la carga y... Hoy además con una... ¿Pero en algún momento habéis dejado la carga? No se deja, nunca se deja Siempre sigues en contacto, nosotros hablamos prácticamente a diario Pero sí es verdad que tenemos otros menesteres en medio durante estos seis meses que nos han impedido estar Igual, igual que podremos estar A ti te ha surgido un menester chiquitico Sí, sí, sí Que va creciendo Que va creciendo y ya verás cómo crece Enhorabuena por la paternidad Enhorabuena a la mamá Y bienvenida, bienvenida al mundo Ya verás lo que es esto, ya verás lo que es esto Bueno, el caso es que venís a la carga y venís fuertes Muy fuertes Venimos por todo lo alto aquí ya Venís presentando un nuevo tema, un nuevo videoclip Un nuevo proyecto, podemos decir Bueno, es un poco una continuación El videoclip viene como, no sé, como vuelta de tuerca un poco a los temas que tenemos A la producción que hicimos en este primer disco Evidentemente no dejamos de seguir componiendo Seguir escribiendo, reuniéndonos Teniendo y compartiendo ideas Pero sí que queríamos plasmarlo de forma visual en el videoclip Y no sé Lo teníamos pendiente Además, se grabó justo antes de él ser padre Lo que pasa que, claro, teníamos que montarlo entre los dos con Miguel Montoya Y eso era imposible quedar Entre él con la peque, yo con los niños también Y una locura Entonces, hasta que nos hemos juntado y hemos puesto todo a funcionar Pues han pasado seis meses Madre mía, qué barbaridad Ha sido sin parar, vamos Bueno, seis meses los que habéis estado currando con esto Como decías, no lo habéis dejado del todo nunca Pero es verdad que tampoco os han dejado los bolos Cualquier evento que se precie de Alemería Requiere de vuestra presencia La verdad es que... Ustedes también habéis notado, ¿verdad? Que no tenía agenda Es increíble Un evento en tal sitio Ahí está, ahí está En Clave de Soul En Clave de Soul Todo el mundo quiere que estéis con... Nosotros encantados, ya ves Qué bien, qué bien Sí, bueno, la verdad es que no nos podemos quejar Aunque empezamos tardecillo ahora toda la gira de conciertos Todo lo que tenemos Porque evidentemente la agenda se va encerrando Nosotros al habernos incorporado recientemente Vamos cogiendo un poquito de lo que... Y ha sido súper curioso Porque empezamos el fin de semana pasado Con un primer directo Y a partir de ese momento ha sido ¡Ay, que esta gente están otra vez en activo! Han empezado a llamar por teléfono Sí, sí, sí Habéis soltado la liebre Sí, sí ¡Eh, que han vuelto! Vamos a llamarles, venga! Pero si es que ya hemos hecho el evento Pues hacemos otro para que vengan No, eso halaga muchísimo, la verdad Hombre, imagínate, ¿no? Yo imagino Ponerme en vuestro lugar Ya, además Como lo decía Juanma El otro día en una entrevista Ya como en Clave de Soul Porque antes sí que es verdad Que lo llamaban a él Y decían Pero vas como solista Vienes con alguien ¿Cómo se llama tú? Y a mí igual A mí me decían Pero ¿vienes con Luz Negrillo? ¿Vienes con tal? Ahora ya sí Ahora dicen No, no, no Queremos en Clave de Soul Ya sí Tenemos La marca Sí, sí Luego además Eso que nos da fuerza Date cuenta de que Tirar de un proyecto Solamente una persona Ya viene siendo complicado Es difícil Ponerte en contacto Con toda la gente Buscar los músicos No sé Pero en este caso Al ser dos personas Dos mentes pensantes Que lo que no piensa uno Lo piensa el otro Lo que a uno le falta por hacer Oye, mira Que es que no me ha dado tiempo De tal Bueno, es trabajar Y que trabajar con Luz Es maravilloso De verdad Ya, eso dices así Así de boquilla Pero ¿Quién frena a quién? O sea Porque conociendo a los dos Por separado Soy dos terremotos En el momento en que unís ¿Qué pasa? ¿Quién no frena? Es que no hay que frenar nada Es que no hay freno No hay freno Aquí no hay freno Hay que ir paso a paso Eso sí Pero frenar ¿Qué se va a frenar? ¿Sí? No, no Paso a paso Vamos a proceder Al estreno mundial En televisión En televisión Ya sé que este mediodía Se ha estrenado todo En redes sociales Pero este es el estreno mundial En televisión Bien, bien Así que contadme ¿Qué vamos a ver? Pues bueno Vamos a ver realmente Una mini peli Tiene un argumento Muy chulo Tiene su historia Tiene una historia Contada Donde Bueno, ahora lo va a ver Todo el mundo Donde vamos conociendo A toda la gente Que forma parte del proyecto Queríamos hacer un guiño especial No solamente Que somos las dos Cabezas pensantes Sino que tenemos Otras cuatro personas Que nos acompañan Que son ideales Y queríamos también Hacer ese guiño Y por otro lado También presentar un poco En nuestra ciudad Ver que contamos Con Clasillaz Con el Port of Spain La Rambla La estación Que es fundamental Importantísima En la temática De la canción Y evidentemente Agradecer Que todos los medios Desde el ayuntamiento Hasta todos los estamentos Que con los que hemos podido Tocar la puerta Se han brindado La posibilidad Y todo lo hemos podido juntar En tropecientas mil tomas Que hemos ido recolocando Y haciendo ese vídeo De tres minutos Lo se ríe A ver Es que simbólicamente Cuenta la historia Tanto de los músicos Como nuestra Como banda De una forma simbólica Y es verdad Que está Cuidado cada detalle Cada toma Cada Y eso a Miguel Le sacó un poquillo De punto Porque decía Madre mía Si es que os venís Vosotros conmigo A montarlo Dice No hay quien os pille Claro Porque nosotros Si teníamos la idea Bien bien mascada En la cabeza Pero ahora Él Tiene que intuir Lo que nosotros queremos Y fue gracioso Ya para Hacer un poco de boca Antes de poder verlo Hablando un poco De la canción Para hacer un poco de la canción Tenemos que ha sido Palomitas No han caído en eso Bueno Viene a contar un poco Toda la historia Y la letra de la canción Y por eso queremos Plasmarlo así Como realmente Los artistas Tenemos oportunidades Que se nos vuelven a caer Que parece que Encontramos al final Del túnel la luz Que nos sale una buena oportunidad Vuelve a caer No sabe si levantarte No sabe si dejar Los proyectos Si continuar Te encuentras otra lucecilla Y entonces Bueno Viene a contar un poco Que en la vida del artista Pasan los trenes No pasa el primero Pasa el segundo Y al final Llegamos a coger el tercero El cuarto O el que sea Pero no dejamos de contar Con que el tren Tiene que pasar Lo tenemos que coger Y eso ha sido Lo que nos ha ocurrido En ir aquí en Almería Lo de coger el tren Lo tenemos complicado También te digo Porque tenemos uno Y con los ojos malos ¿Lo vemos entonces? Venga ¿Estás preparado? Fenomenal Venga Apagamos un poco las luces Tal Proyector ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver el videoclip En clave de suelo Hay momentos Inalcanzables 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 Que se postran en tu mano Sin saber si aprietas O acariciarlos Es difícil Soltar recuerdos Soltar recuerdos Soltar recuerdos Y soltar por miedo duele Alumbra en el camino Determinaré el miedo Mamá, papá y papá Mamá, papá y papá Sonrisa Cuando salvas tu mirada Tu reflejo habla en la ventana Si eres sentado Sientes fuerte Tu destino ya ha sufrido Paradas inciertas por el camino Tú me dices que existen trenes Que solo pasan por ti tres veces Y en último en la estación lo espero Tu luz mi viaje termina el miedo Tú me dices que existen trenes Que solo pasan por ti tres veces Y en último en la estación lo espero Tu luz mi viaje termina el miedo Necesitas parar Para empezar de cero Concierto de nuevo Desnudo el momento Y a hojas de arena Busco un reloj de luz Vivo ahora mañana Busco mi luz Sí señor Sí señor Qué bonito Oye, no lo habéis visto Pero aquí hemos estado Los tres callados mirando al monitor Qué barbaridad Qué bonito Qué bien os ha quedado Mira que lo hemos visto a veces Pero vamos Nos encanta Nos encanta Que se nos pasará A la fila Enhorabuena Enhorabuena Y qué bien y lo hago todo Cómo vais reuniendo a la banda Y cómo os vais reencontrando Esa mirada en la estación Por favor Si sos de película Tenemos que agradecer muchísimo a Miguel Montoya Miguel un abrazo desde aquí De verdad que En todo momento Una atención Máxima Plena Todo lo que a Angélico Todo lo que le decíamos Todos Decía que sí Y entraba por el lado Sí a Miguel Montoya A Pablo Mazuecos Que nos dejó Vamos Es que no nos dio ni pero O sea ¿Cuándo? O sea ¿Cuándo queréis? A Eva Alcaide Que me maquilló Me hizo cuatro maquillajes diferentes O cinco Yo no sé ya Me dejó la piel perfecta A bueno Al Ayuntamiento de Almería Que un martes mande El permiso Y el jueves ya tenía el ok O sea Qué bien Sí, sí Poder trabajar así Sí, sí No, no fue Muy bien La verdad Tenemos que decir que Se ha volcado todo el mundo Hicimos una especie No sé si has visto que había público Hicimos un llamamiento Una convocatoria Sí, sí Y oye Funcionó Funcionó ahí Estaban ahí dándolo todo El público Sí, sí Qué bien Y si queremos hacer evidentemente Una mención especial A los cuatro músicos Que nos acompañan Joaquín Berroló a la batería Miguel Villafranca al bajo Miguel Ángel Rosales al piano Y Ángel Peñalber a la guitarra Fantástico Fabuloso Fabuloso Creando Acompañando Ayudándonos Y si dos mentes pensantes Son peligrosas Seguir ya no te digo nada Seguir ya eso revienta Indicados desde el principio Siguen ahí O sea, por mucho que pasa el tiempo Y hemos estado un poquito más parados Con la paternidad de Juanma Pero aún así Les llama Que sí, que dónde, que tal Que sí, que seguimos O sea Con nosotros a full Qué bueno Bueno, el vídeo ya está en las redes sociales Ya está en YouTube Por ahí lo podéis ver Lo podéis rever Esta noche yo sugiero Que con las palomitas en casa Lo pongáis Y tal No sé qué Esa mirada a la estación Da para una serie de televisión Fijo O sea Por favor Si alguien puede Que crea ahí Un spin-off De ese momento solo No, la verdad Ya en serio Me hace un magnífico trabajo Y es una magnífica carta De presentación De qué es Vuestra formación Qué es lo que queréis hacer con ella Y demás O sea, genial Y lo que decís Bolos Tenemos bolos a la vista ¿No? Pues la semana pasada Empezamos de nuevo ya A retomar todo Con la noche romántica De Níjar Ahora No sé si es la semana que viene El día 14 Vamos para Cuevas Del Manzora En agosto Tenemos algunas cositas confirmadas También El 5 de agosto Estamos en la pie de calle Y luego Bueno Nos queda La noche De las velas De Mojácar La noche De las velas De Adra Y varias cosillas De teatro Y tal Que es cierto Que bueno Al haber iniciado Un poquito más tarde Algunas cosas Se nos han quedado Un poco en el tintero Pero también La previsión nuestra Que a partir de septiembre De octubre Empecemos con toda la campaña De teatro Claro Que nos satisfacen Tenemos que volver a Jaén Exacto Tenemos que volver a Jaén también ¿Qué tal Jaén? Por cierto Muy bien Muy bien Muy bien Yo volví sola Mientras que él estaba de baja Por paternidad En marzo Con Vega Con la cantante Vega En un festival de cantautora Que fue maravilloso Y presenté una canción Que posiblemente vaya En nuestro segundo disco Ah mira O sea que Muy bien Sí La verdad es que hay Dicen que él es profeta En su tierra Los dos venimos de Jaén Aunque ya adoptados Por completo Como almerienses Pero no ha funcionado Sí, sí En ese par de veces Que hemos estado Muy bien Yo también creo que hay Mucho en común Entre Jaén y Almería Sí Sí Está medio Jaén aquí Claro Nuestra paloma Es jienense también Es paisana vuestra Ah, qué bien Fíjate Incluso en el programa Se nota Pero es verdad Que el hecho De que sean tan Similares De las dos provincias Quizás Hace eso Que los de Almería Allí bien Los de Jaén Aquí también Y que en Jaén hace mucho calor Para vivir en verano Entonces Todo Jaén Se viene Se tiene su casita Enroquetado Y vive aquí ya Sí, sí, sí Está bien Oye pues Genial Os recuerdo Poner en YouTube En Clave de Soul Y aparece rápidamente El vídeo Si no me lo decís Yo os mando el enlace Y esta noche Cuando ya son los niños En casa Lo ponéis Y lo veis 45 veces Si hace falta Con palomitas Con una copa Como veáis oportuno Pero la verdad es que El vídeo El tema Es para saborearlo Pues Luz y Juanma Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Y a esta casa de nuevo Por recoger cada proyecto Que tenemos en el tintero Es la vuestra Y además Venís cargados siempre De proyectos Y de buen rollo Y nosotros Encantados de que vengáis Muchísimas gracias Es más Esperamos ya el siguiente videoclip Vendrá 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 Miguel está enterado Hay otro videoclip Hay otro videoclip Porrecito Vuelve la medicación Miguel Te va a hacer falta Te va a hacer falta Lo dicho Luz Juanma Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Y un besito a la niña No A las niñas A las niñas A las niñas ¿Qué hora es ya? Pues mira Hora de irnos